¿Miel? Es hora de cenar. ¿Miel? ¿Dónde estás? Hola, Javi. Don Héctor, ¿qué haces aquí? Vengo a terminar lo que debí hacer hace muchos años. ¿Miel? ¡Ah! ¿Miel? ¿Miel? ¿Miel, dónde estás? Ven, ven, ven. Regresaré de ti. Llamar a papás. Llamando papás. ¡Qué placer conocerlos! Igual. Y por lo que veo, lo de Jade, Iván, va muy en serio. Mi niña se merece ser feliz después de todo lo que ha vivido. Y para acabar, la se acuerdan de meter a robar a su departamento. Má, no fue un robo, porque no falta nada. Lo que no entiendo es cómo se cayó ese objeto o quién movió la maceta. Seguramente fuiste tú y no lo recuerdas. Has tenido mucho trabajo en la empresa. Jade es muy trabajadora y eficiente. Como usted, don Héctor, que tiene una gran familia y una empresa que fundó usted solo, ¿no? Sí. Héctor siempre ha sido muy trabajador. Pero no, la empresa la fundaron él y su amigo Damián Flores, aunque murió. Nunca se esclareció No seas imprudente, por favor. Mejor pasemos al comedor. Gracias. Ahorita los alcanzo que voy a hacer una llamada. Por aquí, por favor. Adelante. Gracias, gracias. ¿Por qué no me dijiste nada? Ay, porque no fue nada grave, no pasó nada. Agradecidos por que nos acompañen, ¿eh? Sí, don Conte, no se preocupe. Le aseguro que su dinero va a estar muy limpio. ¿Sí? ¿Cuándo le he fallado, don Conte? Dígame. Esta semana lo tiene en sus cuentas. El padre de Iván es un corrupto. Sigue teniendo lazos con el narcotráfico y usa la empresa para lavar dinero. Madre mía, virgencita de Guadalupe, te lo suplico. Ayúdame a descubrir quién es en realidad Héctor Villanueva y qué tiene que ver con la muerte de mi mamá. Y ayúdame para que Iván no me rechace cuando se entere de la verdad. IAMAKIS 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 Por ahí. Limón. La rodaja. Eso le hubiera dado el ojo. Unas yermitas así. Romero. Romero. ¡Mor! ¡Qué padre! Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Tal va. Aquí está tu silla. Disculpen. Gracias, amor. ¿Miel? Es hora de cenar. ¿Miel? ¿Dónde estás? Hola, Javi. Don Héctor, ¿qué haces aquí? Vengo a terminar lo que debía hacer hace muchos años. ¿De qué está hablando? Sabes muy bien de qué estoy hablando. Espera, ¿qué tal? ¡Kalama, eh! ¡Papi! ¡Llámano al policía! llamando policía. ¿Cómo fuiste capaz? Te desconozco. Todo lo hice por el bien de la empresa. Por mi familia. Tenía que acabar con ella. ¿Cómo lo hiciste con tu mejor amigo y con Julieta, la madre de Jade? Damián era un débil de carácter. No valía nada. ¿No sabes la decepción que siento al escucharte decir eso? La tristeza que me da. Vas a pasar muchos años en la cárcel y gracias a que Jade tiene evidencia, tus cómplices caerán. Hijo, Iván. Iván, ven acá. Soy tu padre. Tienes que ayudarme. No. Tú eres un monstruo. Y nunca más volverás a vernos ni a mi madre ni a mí. Hasta nunca. No, hijo, espera. Iván, Iván, regresa. Iván, regresa. ¡Iván, regresa! ¡Soy tu padre! ¡No eres nada sin mí! ¡Hijo! Hola, Jade. Yo no sabía el monstruo que era mi padre. Te pido perdón por lo que les hizo a tu madre y a ti. Nunca entendí qué había pasado. Y aprendí a vivir así. Todo fue tan repentino hasta que te conocí y me enamoré de ti. ¿Y yo de ti? Me duele que mi papá vaya a estar en la cárcel tantos años, pero te pido que no te separes de mí. Nuestro amor debe de ser más fuerte. Eso es lo que más quiero, Iván. Te amo. La ambición y la falta de escrúpulos puede llevar a las personas a cometer actos atroces. Creyendo que pueden burlar a la justicia y pensando que la verdad nunca saldrá a la luz. Pero todos nuestros actos tienen consecuencias que tarde o temprano serán presentes. Por eso debemos siempre hacer lo correcto y no pensar que podemos escapar a la luz de la justicia. No. 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 No.